Hola, bienvenidos. Muy buenos días. Soy Neroquímico John Pendleton. Nuestro grupo se llama Científicos Creacionistas. Nuestro lema es Liberando el Mundo de la Evolución. Hoy vamos a hablar de dos partes. Esa es una serie de conferencias 8 y 9 sobre las mutaciones. Y en la segunda conferencia de mutaciones habrá algo sobre la clonación. Eso sí es muy, muy importante y es una de las conferencias más solicitadas. Ahora, otra vez veamos los contrastes. La Evolución por el azar dice que las mutaciones producirán los cambios para hacer especies diferentes. La creencia de la creación por el Creador dice que las mutaciones sólo producirán variedades dentro de las mismas especies. Otra vez vemos un contraste de polo a polo diferente. Vamos a ver qué hay. Ahora, ¿qué propone actualmente la evolución? Les recuerdo y insisto, evolucionistas son muy buenos para dos cosas. Inventar cuentos fascinantes, hacer excelentes dibujos de cosas que no existen. Tenemos, por ejemplo, aquí el famoso árbol de la vida. Que vimos otra ocasión, pero repito aquí, empezó con una sola célula, como Amiba. Y por evolución, mutaciones, selección natural, produjo toda la variedad de vida que vemos hoy en día. Eso es lo que es su dibujo. La cuestión es qué hay de evidencia. Y lo que proponen eso es que levemente, empezando con algún ser, se ve así lentamente cambiando, cambiando. Cambios muy leves, casi ni percibibles. Están así sucediendo, poco a poco cambiando hasta que tiene el producto final. Ahora, eso es un ejemplo. Es lo que proponen. Ahora, todo tiene su base en la molécula de ADN, como tenemos aquí este ejemplo, ese modelo. Lo que proponen eso es que está el espiral de ADN. Eso es todo así, escalera de conexión de moléculas. Y viene un fotón de luz ultravioleta. Choca con eso y rompe la conexión molecular de esos átomos. Cuando vuelve a conectarse, produce una mutación en ocasiones. O sea, es diferente el código que queda. Eso es un ejemplo muy simple de lo que es una mutación, lo que sucede a nivel de ADN, esa programación. Deberían saber que un adulto humano tiene aproximadamente sesenta mil millones de células. Cada célula tiene una molécula de ADN. Esa molécula, si fuera así, estirada, va a medir como mi altura, uno ochenta metros. Cada molécula de ADN tiene tres mil millones de pares bases. Esos son como los grados de escalera. Todo el ADN, exclusivamente todo el ADN de un adulto humano, generaría tan solo dos cucharas soperas. Pero, si estiraríamos todas las moléculas conectándolas, irían esa cadena desde aquí a la luna y regresaría 24 veces. Hay mucha información aquí. Interesante, vemos en el aula de astronomía, dice el profe, uno de estos días recibiremos una pequeña señal codificada del espacio. Entonces, sabremos con certeza que hay inteligencia allá, ya que la información codificada no se genera a sí misma. Profesor, correcto. La información codificada no se genera por sí misma. Y como veremos en la conferencia de los ovnis, que no ha recibido nada de esa señal codificada en 40 años de búsqueda. Pasamos al salón de biología, dice el profesor aquí. La información precisamente codificada en cada célula es tanta que necesitaríamos muchos libros para describir toda ella. Pero, con certeza sabemos que ninguna inteligencia creó la vida. Error, profe. Sabemos que la información codificada viene por inteligencia. Pero, lo dejamos para más adelante. Continuamos. Mi hijo de secundaria, grados 9, 10, 11 grados, tenía ese libro de texto otra vez por la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Y aquí dice el título, La evolución, el cambio de los seres vivos en el tiempo. Y he marcado en la parte inferior algo que queremos ver más grande. Es lo siguiente. Dice, Las ramas de la biología, como la genética, la paleontología, que vimos en la conferencia 7 sobre los fósiles, la embriología y la anatomía comparada, fortalecen la teoría de la evolución de las especies. Así dice el libro de texto. Bueno, vamos a ver qué tanto estas ciencias fortalecen la creencia de la evolución. Empezamos aquí con la anatomía comparativa. Y en este diagrama aquí muestra cuatro seres. Tenemos aquí salamandra, el hombre, murciélago y caballo. Y podemos ver, según ha marcado aquí, el hueso que está ennegrecido, que se llama el radio y cubito, que es similar en el salamandra, como el ser humano, como murciélago, como el caballo. ¿Y qué creen? Para todos los cuatro animales y seres tienen el mismo nombre. ¡Wow! Pregunta. ¿Fue el murciélago, caballo, salamandra que puso esos nombres a los huesos? No. El hombre puso esos huesos. Ahora, yo no niego que tiene algunos funcionamientos muy similares. Tanto en salamandra, como en el hombre, como en el murciélago, como en el caballo. Eso no lo dudo. Pero eso es indicación del creador común, no de un ancestro común. Además, tenemos aquí cuatro manos. De hombre, chimpancé, tarsier y gibbon. Las cuatro manos tienen cinco dedos. Y en tres ellos se ven muy similar. No lo niego. En la parte de aquí, en seguida dice, un problema serio para la homología. Cosas similares. Y lo vamos a amplificar. En ese diagrama, se ven unos seres. Un tipo de anfibio, salamandra, rana, lagartija y dos pájaros. Los círculos, rellenos o vacíos, indica genes. Y en el primer anfibio, el nut, tiene genes dos a cinco que controlan el desarrollo de sus piernas delanteras. Genes veinte a veintidós controla la pierna trasera. En salamandra, son dos a cinco sus piernas delanteras, dieciséis a dieciocho su pierna trasera. En la rana, es dos a cuatro para su pierna delantera, ocho a diez para su pierna trasera. En la lagartija, son genes seis a nueve y veinticinco a treinta. Ahora, según la evolución, fueron los peces que evolucionaron en anfibios, anfibios evolucionaron en reptiles como en la lagartija. Los reptiles evolucionaron en pájaros. Pero vemos aquí los dos pájaros que están aquí. El primero, sus alas, tienen desarrollo por genes diez a catorce. No hay ningún anfibio ni lagartija reptil anterior que tiene genes así, que desarrolla esa parte similar. Sus piernas traseras del pájaro es veinte a veintisiete. Igual otro pájaro, genes quince a dieciocho para sus alas, veintiséis a treinta y seis para su pierna. Lo resume muy bien el exitoso embriólogo, señor Gavin DeVeer, diciendo, ¿qué mecanismo puede ser la causa, la producción de órganos homólogos similares en el mismo sitio, algo similar? Así dice él, yo propuse esta pregunta en 1938 y no ha sido contestado en este escrito de 1971, ni tampoco hasta la fecha. Esto es ciencia, damas y caballeros, y va en contra totalmente de la evolución. No hay evidencia cómo hacer estas cosas cambiar de una especie en otra. Aquí le presento el exitoso Ernst Heichel, evangelista para la evolución y un apóstol del engaño. ¿Son palabras muy fuertes? Aquí tenemos un ejemplo de la historia-vida de un simple organismo. Se ve así la secuencia. Se llaman monerones. ¿Qué creen? No existen. ¿No les dije que son muy buenos para hacer dibujos de cosas que no existen? El señor Heichel pidió a su asistente que hiciera dibujos de perro, embrión de perro a cuatro semanas de desarrollo, y también de un ser humano a cuatro semanas de desarrollo. Aquí están. ¿Percibe usted algo de diferencia entre el perro y el ser humano? Hay bastante diferencia en sus embriones, ¿verdad que sí? Pero el señor Heichel tomó mucha libertad e hizo algunos pequeños ajustes. Y ahora se ve el perro y el ser humano. Eso se llama ciencia, eso se llama fraude, se llama engaño. Y así pero hizo el señor Heichel para comprobar la evolución. Y mucha gente tragó esa mentira. Lo más conocido de él son esos embriones de pescado, salamandra, tortuga, pollo, conejo, ser humano. ¿Percibe usted algunas cosas similares? ¡Wow! Ahí se ve que son cosas muy similares en sus embriones. Con la tecnología que tenemos ahora, les presento actualmente fotografías de las mismas especies en sus embriones. ¿Ahora percibe algo de diferencia? Esto es ciencia. Y se ve que son totalmente diferentes. Aunque sea algo similar, es nomás que son cosas muy pequeñas y muy pequeño el paquete. Pero desde el momento de fecundar el óvulo con el espermatozoide, queda programado esa especie. Su sexo, su desarrollo, sus aspectos fisiológicos, su especie. Todo está determinado por el programa de ADN. Aún el señor Heichel tenía su idea de Pithecanthropus a la luz. El hombre simio que no habla. Y por supuesto, no tenía ningún conflicto matrimonial. Fue basado totalmente en su imaginación. Nada más. Eso no es ciencia. Luego tenemos, según la ciencia, delante de nuestros ojos la evolución. Hay una mariposa en Inglaterra que tiene dos presentaciones de la misma mariposa. Una se ve más negra, oscura. Otra se ve como más clara o blanca. Si ven la blanca, yo tampoco. Está aquí, hacia abajo, donde dice 95%. En principios de 1800 en Inglaterra, este mariposa tenía dos presentaciones. 5% era del aspecto oscuro o negra. 95% fue del aspecto claro o blanco. Luego vino la revolución industrial. Y aventaron muchos contaminantes al medio ambiente hasta que la corteza de los árboles quedaron así ennegrecidas. Ahora casi no se ve la mariposa negra y se ve mucho mejor la clara o la blanca. Y también con el tiempo, según estudios, cambió drásticamente su población. Ahora domina más la negra, 95%, y menos la blanca, como 5%. Pasando las décadas, por fin dijo el gobierno inglés, ya basta. Hay que mejorar su sistema de fabricación para que no avienten tanto contaminante y humo en el medio ambiente. Y con el tiempo lograron hacer eso, y llegamos a 1990, ya está mejor la corteza de los árboles como natural. Otra vez se ve más sobre la corteza la mariposa negra, y menos la clara o más blanca. Entonces dicen, ahí está, en tus ojos está la evolución. Espérame. En 1800 eran mariposas, blancas y negras. Durante la revolución industrial eran mariposas, blancas y negras. Hoy en día son mariposas, blancas y negras. Eso no es evolución, son mariposas. Y aún aquí tenemos un buen ejemplo de la selección natural. Nomás, si fue algún cambio de población, nomás fue un ajuste. Pero no cambiaron en otra cosa. Y ese es el propósito de la selección natural, que mantenga lo promedio, el ideal, mejor. Actualmente en la enciclopedia británica, observaron que fue un gran fraude. Todas las fotografías de las mariposas sobre la corteza son falsificadas. Tenían mariposas muertas pegadas ahí. En la actualidad nunca se ven las mariposas. Reposan en las alturas de los árboles. Pero en total no es nada aquí a favor de la evolución. Luego tenemos la mosquita que se llama mosca de vinagre o mosca de fruta. Deja así en la cocina alguna comida de mucho tiempo en la basura o una fruta que ya quedó demasiado madura. Crecen unas mosquitas muy pequeñas. Su nombre científico es drosófila. Ahora, estas mariposas, estas moscas, tienen la habilidad de ser recién nacidas y en 10 a 14 días siendo padres de familia. Entonces han sido ideales para provocar mutaciones. Han sido sujetados a una variedad de circunstancias. Han sido cosas, por ejemplo, calor, frío, luz, oscuridad, rayos X, Y, Z. Han sido venenos, gases, y han logrado hacer varias mutaciones, como se ven aquí. Eso se llama, tiene ojos ocho patas en lugar de seis. La otra tiene las alas rizadas, van nomás volando en círculos. Otra salió más prieta, negra. Otra salió sin alas. Dos más salieron con ojos sepia y ojos rayados. Uno salió con un ojo ectópico. Es decir, que donde debe tener su antena, tiene un ojo. La más famosa es esta que salió con cuatro alas en lugar de dos. ¿Qué cree? No, casi no puede volar. Y aún sería lo más lógico para procrear en un laboratorio. Porque en lo natural sería la primera comida o extinguida. De todas esas pruebas de mutaciones que han provocado, y son como unas treinta mil mutaciones diferentes, sigue siendo mosca de vinagre y fruta. No ha cambiado en otra cosa. Sigue siendo iguales. Eso va en contra de la evolución, a favor de la creación, por el creador. Aquí tenemos el Deep No. El Deep No es un animal de aguas que vive en África y es algo muy especial. Tiene un solo pulmón. Y tiene la capacidad de percibir cuando se acabe el agua de los ríos y un lago, antes que se acabe toda el agua por una sequía, se entierra como una bola dentro del lodo. Ahí se queda, se acaba el agua, queda ahí en el lodo seco. Que pasan tres meses, que pasan tres años. En cuanto regresan las aguas y las lluvias, sale otra vez, felizmente para procrearse como Deep No. Otra vez con el libro que tengo de Publicaciones Life, tiene ese comentario del Deep No. Dice, un ser de transición. El Deep No arriba, aunque clasificado como pez, es un notable ejemplo de la fase de transición que pueden haber conocido. ¿Ya lo viste? Pueden haber conocido. No lo han visto. No me proponen eso, es su creencia, es su cuentito. Pueden haber conocido los peces primitivos antes de convertirse en anfibios como la salamandra abajo. Nunca lo han observado. Existe el Deep No, existe salamandra. Son especies en sí. Nunca hay cambio a otra cosa. Aquí es un ejemplo de mutaciones. Este matrimonio tuvo gemelos. Uno blanco, otro más chocolate. Es una mutación en que sucedió que uno salió con más tono de color y otro menos. Aquí es otro ejemplo, unas gemelas. Son hermanitas. La rubia tiene ojos azules, la morena tiene ojos cafés. Y aquí están sus papás. Los dos tienen en sus abuelos una persona con piel blanca. Entonces es interesante cómo transmitió por la genética a esas dos niñas gemelas. Son seres humanos, no cambian a otra cosa. Es algo muy interesante de la genética, dentro de los límites de la genética. Este matrimonio africano tiene tres hijos albinos. Ahora eso es más una mutación en que la mutación prohíbe la producción de melalina. Melalina es la proteína que da tonos de color a nuestra piel. Algunos tienen más, tienen menos. Ellos no tienen nada. Y hay que cuidarse cuando salen al sol para que no queden requemados. Pero son seres humanos. Pero son también ejemplos de la mutación. Este bicho, que se llama escarabajo bombardero, tiene un cañón en su parte posterior. Como ve aquí, la pinza agarra la pierna y está disparando. Ahora fíjese cómo es eso. Va aquí nuestro campeón frente de un sapo. El sapo dice, no, pues aquí está el lonche fácil. Y luego está para tragárselo. Nuestro campeón nomás voltea su cañón y ¡Bum! Veinte veces en un segundo dispara. A temperatura de cien grados centígrados. Él va felizmente en su camino. Queda el sapo así. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me pasó? Ahora, ¿cómo tuvo el desarrollo de eso? ¿Fue experimentando? No, fue diseñado así. Cuando las comadrejas se aparean juntas, producen más comadrejas como ellas. Esto fue en el Museo de Historia Natural de Londres, exhibición de Darwin. Ahora, ¿qué nos dicen de nuevo? Mi gata siempre daba luz a gatitos. Las vacas tienen sus becerros. Los pájaros tienen sus pajaritos. Y comadrejas tendrán comadrejas. Esto no es nada a favor de la evolución. Actualmente está a favor de la creación. ¿Cómo puedes creer que algo biológico o químico ocurrió en lo pasado, que nunca, nadie jamás ha visto, ni comprobado, ni en lo pasado, ni en lo presente? Biológicamente, hemos visto mutaciones, pero nunca hemos visto que alguna mutación produjera una especie nueva. Puede ser variedad de la misma especie, pero nunca produce una especie diferente. Eso sí es la ciencia. Y luego, insisto, ¿cómo puedes creer lo contrario cuando nunca hemos observado eso? Así lo crees o así lo sabes. ¿Cómo es la situación? Hay que saber lo que estamos creyendo. Y también, con cortesía, insistir que otros también sepan de lo que están creyendo. Cambian los perros, sí cambian, en perros diferentes. Pero siguen siendo perros, y aún en muchos perros, sí suceden de eso. Vemos que siempre dan a luz a más perros. Ahora, de lo que sabemos a esa altura de la genética, proponemos como creacionistas, y también creyentes en la Biblia, que en el diluvio, Noé llevó consigo un tipo de perros, un par de tipo perro en el arca de Noé. Proponemos que fue más o menos un tipo lobo. Y aún la ciencia coincide con eso. Tenemos aquí un vaso grande de confites, esos pequeños dulces, como representando así toda la información genética que tenían esos lobos. Con la selección natural, mutaciones, y también escogiendo diferentes aspectos que quiere tener en sus animales, tenemos luego coyote, dingo, pastor asco 6, y ve que están disminuendo la cantidad de información genética. El bulldog tiene aún menos. Y el perro de lanas, o el poodle, es un desastre, biológicamente hablando. Ahora, el gato no entra aquí. Sus genes son diferentes que tiene el perro. Es una especie aparte, aunque sea mamíferos. Aquí le pongo una lista de defectos congénitos y adquiridos que tiene el poodle. El poodle es un desastre. Ahora, es muy cariñoso, como mascota, el poodle. Pero, para que sobreviviera en lo natural, sería un desastre. Sería el primero comido para el lonche. Aquí tenemos el gran danés y el chihuahueño. Los dos son perros. Y vienen de perros. Ahora, el chihuahueño ha perdido tanto de información genética que jamás podría volver a llegar a ser el gran danés. Pero los dos son perros. Es según su especie. Aún vemos aquí seres humanos, perros, ranas, caballos, helechos, rosas. Y hay variedad en las especies. Se observa. Pero, totalmente, científicamente, no han podido producir en la ciencia una especie que cambia en otra completamente diferente. Así aún con la inteligencia del ser humano, y tampoco por la naturaleza. Y eso aún coincide con la Biblia. Porque en Génesis capítulo 1, aquí le doy nomás el resumen. Dios dijo diez veces la segunda ley de biología. Según su especie. Según su género. Todo animal siempre reproduce según su especie. Puede ser variedad de color. Con más pelo, menos pelo. Pero, en total, sigue siendo la misma especie. Esa fue la ley que estableció de Dios en su principio, en su creación. Bueno, ese es el fin de la primera parte de dos aquí sobre las mutaciones. Les invito a ver la próxima conferencia que va a ser más de mutaciones y también parte sobre la clonación. Y un resumen de todo eso. Las mutaciones sí existen. ¿Pero están a favor de cuál? ¿La evolución? A favor de la creación por el Creador. Nos vemos pronto. Que Dios nos bendiga. Gracias. Hola. Soy el dinero químico John Pendleton. Y quiero hacerles algunos comentarios sobre los excelentes productos que tenemos para que siga la bendición de esas conferencias creacionistas. Tenemos varios libritos a un dólar cada uno, tres por dos dólares. Uno es, ¿de dónde tomó Caín su esposa? ¿Tenía esposa? ¿Dónde vino ella? Ahora, fíjese una cosa. No había una gente pre-adámica. Todo el mundo somos descendientes de Adán y Eva. Eso es importante. ¿Pero dónde tomó Caín su esposa? ¿Importante la pregunta? Más importante, la respuesta. ¿Realmente hay un Dios? Sí hay Dios. ¿Pero qué hay de evidencia? ¿Qué hay de rasgos en el mundo que Dios existe? Todos esos libritos tienen ilustraciones. Excelente. ¿De dónde vienen las razas? Actualmente no más. Hay una raza. ¿Pero dónde vino toda la variedad entre nosotros? ¿Cómo surgió esto? Si no más venimos de Adán y Eva. ¿Importante pregunta? Más importante, la respuesta. ¿El mamut? En igualdad del hielo. También tiene muchas fotografías y dibujos sobre eso. Aún del mamut que tomaron del hielo de Siberia con el fin de clonar un mamut con un elefante. Interesante. Evidente para una tierra joven. Como ya mencionamos, según la Biblia la tierra es joven. Tiene tan solo seis mil años. Y hay mucha evidencia científica que sí es joven la tierra con ilustraciones. Los dinosaurios de la Biblia. Esto sí ha sido casi un best seller. Muchas preguntas con respuestas y también con dibujos. ¿Existe vida inteligente más allá en el espacio sideral? Tengo algunos amigos que son profesores. Me dicen, John, tenemos dudas si hay vida inteligente aquí en la tierra. Bueno, esa es otra cosa. Pero tal vez es una pregunta muy inquietante. Otra vez bien ilustrado ese librito. A un dólar cada uno, a tres por dos dólares. ¿Por qué hay muerte y sufrimiento? Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué la gente muere? La gente sufre si Dios es bueno. Importante la pregunta. Mejor la respuesta a esta pregunta inquietante. Tenemos varios libritos que son ilustrados como tipo chic. Lean la verdad del cerebro sobre los hombres simios, los fósiles, origen de la vida. Dos por un dólar. Uno de sus servidores, Evidencias asombrosas en la tierra joven. Esa es mayor parte de mi conferencia está aquí en ese librito. Dos por un dólar. Otro más sobre creador y mentiroso. Interesante folleto con ilustraciones. Dos por un dólar. En el principio también es mucho más sobre los dinosaurios. ¿Y es este tu abuelito? Muy interesante esa historia con ilustraciones sobre la evolución y la creación. Impresionante. Un cuerpo del costño de un espíritu. Gracias.